Más de 300 millones, una variación cercana al 34%. Sí, sí, ese es el monto más o menos estipulado para el presupuesto 2021, así que, bueno, es un número que sin duda nos pone, digamos, en una situación post-pandemia con cierta tranquilidad y gradualidad en lo que van a ser los gastos corrientes del Ministerio, pero sigue la preocupación, ¿no es cierto?, por seguir generando herramientas para el sector turístico de manera de que podamos seguir entre todos aguantando, digamos, este parate de la actividad, ¿no? Si bien es cierto, en la provincia de Misiones ya están abiertos 197 complejos hoteleros, está abierta la gastronomía, pero sabemos que todavía falta un tiempo más para que arranque, digamos, el turismo a nivel nacional, a nivel internacional, que es lo que recién nos va a venir a dar el volumen que necesitamos y que fundamentalmente veníamos creciendo en los años anteriores. Habló de una caída cercana al 98%, pero en esta recuperación ya hay cerca de un 40% activo. Claro, el 98% es lo que cayó el sector y lo que, de los 197 alojamientos abiertos, hay un 40% que está teniendo, digamos, una ocupación de plazas los fines de semana, ¿no? Por arriba de los 40.000 misioneros ya hicieron turismo interno. Sí, sí, ese número hay que multiplicarlo también, por lo menos por dos, porque, bueno, sabemos que por ahí hay una familia de cuatro, de tres, hay uno que es el que se saca la aplicación y es el que saca el permiso, hay otros que la familia por ahí no lo hace, los chicos fundamentalmente. Pero, bueno, son aperturas focalizadas, o sea, tampoco podemos estar convencidos que el turismo está abierto a misión, sino que lo que tenemos son aperturas focalizadas que nos hacen de que el turismo en los fines de semana tenga cierto movimiento, pero todavía falta, ¿no? Por eso hay que seguir acompañando al sector privado, hay que seguir acompañando a los guías, a los fotógrafos, a los encargados de las agencias de viaje, que, bueno, hoy están en una situación en donde en la provincia de Misiones recién empezamos a tener un punto de salida. Ese turismo interno habló de un gasto per cápita de 850 pesos, aproximadamente. Aproximadamente, ese es el número que más o menos está gastando la gente por día en los alojamientos. Pensando en la post-pandemia, ¿cuáles van a ser los ejes? ¿Dónde va a estar el foco? Bueno, sin duda, la post-pandemia es recuperar mercados muy fuertes para nosotros, que eran el mercado nacional, el mercado brasileño, cuando sí se permita, digamos, cuando la epidemiología sí lo permita, y sí tenemos atributos que nos van a poner en una oferta muy ponderada, ¿no? Que tiene que ver con el turismo naturaleza, que tiene que ver con el ecoturismo, que tiene que ver con también esta situación de no circulación viral, digamos, que por ahora lleva la provincia, que nos está poniendo hoy en el aspiracional de la gente de muy buena manera. Así que, si todo esto continúa, sin duda de que estamos convencidos de que el repunte de la actividad turística va a ser muy, pero muy fuerte, y se va a notar fuerte en este verano.